No necesito más de nada ahora que me ilumina tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme en por qué, créeme y verás no acabará más Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme en por qué, daría daño ahora, ya lo sé Y hay un espacio entre tú y yo, cielo abierto que ya no se cierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre, aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Y deja la apariencia como el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Muy dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansa Sí, créeme esta vez, créeme, créeme en por qué, me haría daño una y otra vez Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más Que jamás tuve de, necesitas vivirme un poco más Solo un poco más Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre, aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Estás abierto en mí, la fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Una ilimitada dicha Estudió la vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Deja la apariencia y toma el sentido Deja la apariencia y toma el sentido L verder la apariencia y toma el sentido